¡Los mujeres venganzadas y de nuevo! ¡Y de ayuno! ¡Salud, marquita! ¡Y esto! ¡Felicidas mamá! ¡Mamá de insina! ¡Felicidas mamá! ¡Mamitas lindas! ¡Las mamitas de... ¡Hola tarde! ¡Los mujeres venganzadas y de nuevo! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos! otra mamita, voy a regalar por este lado con la mamita más alegre bailando, bailando bailando, bailando bailando, bailando con alegría feliz día mamá como dice bailando 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 Para el equipo, cariño, para mi vida, mamá. Por qué es lo que haces en tu vida. ¡Que sigan la violencia! ¡Eso es así! ¡Amar con las tristezas y las penas! ¡Y dónde están las personas más amables! ¡Arriba todos! ¡Eso! ¡Y eso sí! ¡Y eso sí! En un vaso de cerveza, que se va con más de menos En un vaso de cerveza, que se va con más de menos Vengo para un morir, que se va con más de menos Vengo para un morir, que se va con más de menos En un vaso de cerveza, que se va con más de menos En un vaso de cerveza, que se va con más de menos Vengo para un morir, que se va con más de menos Vengo para un morir, que se va con más de menos ¡Eso! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las palitas! ¡Eso, tú! ¡No te pongan las huevecitas! ¡Maldita con las manos arriba! 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 ¡Arribá! ¡A celebrar. A celebrar. ¡A referar. David Ceguila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Arriba vila Flavio 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 Escolar! ¡Arriba vila Flavio 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 Flavio! ¡Saludos, saludos! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Gracias, Flores! ¡Saludos! yo no tengo para que no te yo no tengo yo no tengo para que no te yo no tengo como dice yo no tengo bien de duda donde estás de necesidad yo no tengo bien de duda donde estás y y y y y y y y